Hola, peques, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema de la actividad comercial y el marketing. En la anterior sesión la finalizamos hablando de qué actividades podía hacer la empresa y, de hecho, hacen las empresas para interactuar de la mejor manera posible con cada cliente. En esta sesión vamos a hablar de la importancia que tiene el poder de decisión del cliente y de cómo las empresas se han dado cuenta. Pues fijaros que hace ya bastantes años, en el siglo XX, las empresas no ponían el foco en el cliente, sino que ponían el foco en la producción. Su objetivo era producir la mayor cantidad posible para vender la mayor cantidad posible. Es decir, lo que querían era captar la mayor cantidad de consumidores posibles. ¿Y cómo hacían eso? Pues lo que hacían era intentando ofertar los mejores precios y para poder conseguir ofertar los mejores precios lo que hacían era minimizar los costes. Es decir, intentaban que esa producción se pudiera elaborar maximizando la cantidad y minimizando los costes. ¿Y para eso cómo lo hacían? Pues lo que hacían era no diferenciar nada en absoluto sus productos. Es decir, fabricaban un coche y el mismo coche con las mismas características e incluso del mismo color lo ofertaban para todo el mercado en general. No personalizaban absolutamente nada ni diferenciaban sus productos. Eran todos absolutamente iguales para poder conseguir los mejores costes posibles. En la actualidad, muy al contrario, con la apertura de los nuevos mercados, la disminución de barreras comerciales, ya cualquier empresa puede vender absolutamente a cualquier ciudad del mundo, a cualquier localidad del mundo, el uso generalizado de internet, la aparición de nuevos canales para poder relacionarse con el cliente. Todo esto ha hecho que la competencia tan tremenda que tienen las empresas comerciales se han dado cuenta de que tienen que poner el foco en el cliente. Ahora, el cliente es lo más importante. Ahora, atender al cliente y ofrecerle un producto lo más personalizado posible, lo más diferenciado posible, dentro de cada segmento e incluso a nivel individual de cada consumidor, es lo más importante. Por lo tanto, intentan las empresas empatizar con unos consumidores que saben que tenemos la última palabra. ¿Por qué? Porque ahora está en la mano de cada persona el poder interactuar a través de internet y hacer valoraciones públicas bien positivas o incluso negativas, que son las que más temen las empresas en relación a la experiencia de compra que ha tenido cada persona respecto a un producto o respecto a un servicio, ¿verdad? Por lo tanto, las empresas intentan cuidar muchísimo la imagen pública que se ofrece gracias a esta interactuación que tenemos los consumidores. ¿Cómo podemos hacer para empatizar mejor con nuestros clientes? Claro, nos estamos encontrando con que la calidad cada vez es más difícil de diferenciar porque todas las empresas se esfuerzan muchísimo por ofertar unos productos de una alta calidad intentando minimizar los precios. Pero para conseguir fidelizar a nuestros clientes hay que esforzarse, como decía, en poner al cliente en el centro. Por lo tanto, hay que cuidar la imagen que tenemos con nuestro cliente antes de que nos compre, durante la acción de la compra y, por supuesto, también después de la compra. En el servicio postventa también hay que cuidarlo. Por lo tanto, esto lleva a que ahora las empresas van a observar con el máximo cuidado posible a qué se dedica nuestros clientes, qué hacen en su tiempo libre, cuáles son sus aficiones, con quién se relaciona, qué dificultades tienen a la hora de comprar, a la hora de pagar, a la hora de llegar al producto, qué es lo que le preocupa, qué temores tienen los clientes y, al mismo tiempo, ver qué es lo que le proporciona satisfacción al cliente, ¿vale? Buscar la satisfacción del cliente es súper importante. Hay que ver qué es lo que le motiva, qué quieren conseguir nuestros consumidores, qué es lo que les emociona. Cada vez se estudian más las emociones de los clientes porque se han dado cuenta en nivel de marketing, la neurodidáctica y el neuromarketing, que los clientes consumimos muchísimo en base a nuestras emociones, qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que llega a nuestros sentimientos. Por eso, ahora es muy importante en internet intentar conocer a cada consumidor. ¿Cómo? Pues gracias a los múltiples registros que quedan en las aplicaciones de marketing. Nosotros nos metemos en las redes sociales y el cómo interactuamos con esa red social va a permitir que las empresas obtengan múltiples registros de esa forma en la que nosotros interactuamos con las aplicaciones en internet. También, esta interactuación va a permitir comprender qué es lo que nos motiva y qué necesidades tenemos cada cliente. Por lo tanto, las empresas se van a esforzar por comprender todo eso que nos motiva y además, como decía, el generar emociones positivas que va a permitir que la empresa consiga aumentar el valor añadido que los consumidores percibimos. Por lo tanto, cada vez las empresas se preocupan más por las desigualdades sociales que ahora están muy en boca de todos, ¿verdad? El procurar evitar esas desigualdades sociales, cada vez somos más los consumidores que mostramos nuestro interés por el planeta, por el consumo responsable y sostenible de los recursos naturales. Por lo tanto, las empresas lo saben e intentan demostrar que comparten nuestros valores. Fijaros que en el libro nos mencionan campañas de marketing, por ejemplo, como fueron la de Ikea cuando hablaban de todos merecemos un verdadero hogar, en su campaña de marketing o cuando McDonald's hace una campaña y que seas como seas, McDonald's está contigo, McDonald's va contigo, ofertando puestos de trabajo de seas como seas, en McDonald's puedes trabajar, ¿no? Es decir, cada vez las empresas tienen más en cuenta cuáles son nuestros sentimientos respecto de las empresas. Hablábamos también anteriormente en anteriores sesiones de la importancia que saben las empresas del estudio de mercado. En el estudio de mercado las empresas intentan recopilar información sobre sus consumidores potenciales, ¿vale? El público objetivo, el target que comentábamos, ¿vale? Y van a intentar elaborar y analizar información sobre cuál es su entorno general, la competencia que tiene la empresa y cómo se comportan los consumidores potenciales de la empresa, ¿vale? Aquí os voy a dejar las distintas fases que tiene el estudio de mercado, pero en este curso no las vamos a estudiar porque os lo dejo aquí porque estaban anteriormente en la asignatura de economía de la empresa, pero en nuestra nueva asignatura ya no las tenemos que estudiar a fondo, pero sí que vamos a hablar de la recogida de los datos primarios dentro de este estudio de mercado, ¿de acuerdo? Sí que nos vamos a centrar un poco en la recogida de los datos primarios. Sí que hay que definir un objetivo, hay que diseñar el estudio de mercado, hay que recoger datos primarios y secundarios, hay que analizar e interpretar esos datos que obtiene la empresa en la fase de la recogida de datos y, por último, se tienen que presentar unos resultados mediante un informe que va a analizar el problema, la metodología que se ha utilizado, se van a presentar tablas, gráficos y, por supuesto, unas conclusiones. Pero, ¿cómo se recogen esos datos? Bueno, pues como decía, ahora sí que vamos a hablar de la recogida de datos primarios. Una forma que tiene la empresa de recoger datos primarios es la encuesta. La encuesta es la forma, la técnica más utilizada para recoger datos primarios y se va a realizar de distintas maneras. Esta encuesta va a recoger información de una parte representativa de la población objetivo, por lo tanto, recurriremos a una muestra dentro de nuestra población objetivo. A partir de los resultados que se obtienen con la muestra, se van a obtener unas conclusiones que se van a extrapolar para el total de nuestra población objetivo. Hay distintos tipos de encuestas y cada encuesta tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Podemos recurrir a la entrevista personal, a la encuesta por correo, a la encuesta telefónica, a la encuesta vía correo electrónico o vía web. La entrevista personal, por ejemplo, tiene como ventajas el que ahí se puede analizar incluso los gestos que puede tener una persona cuando se le está preguntando. Pero como inconveniente, por ejemplo, tiene el que la persona, cuando la entrevistas personalmente, pues muchas veces no va a ser tan sincera. La encuesta por correo, la de correo postal, pues hoy en día yo creo que este ya apenas se realiza porque la encuesta por correo postal apenas ya nadie la va a contestar. Antes sí que la gente abría el correo, veía las cartas y probablemente rellenaba un documento y luego lo devolvía. Pero yo creo que hoy en día ya prácticamente nadie va a realizar esto. La encuesta telefónica es bastante más económica que la entrevista personal y la encuesta telefónica tiene como ventaja que prácticamente todo el mundo o una gran parte de la población te puede contestar y que es bastante sincera porque como no le estás viendo la cara al encuestador y no sabes exactamente para qué es, pues probablemente contestes de manera muy sincera. Pero aquí te pierdes la parte gestual, que no vas a ver los gestos de la persona que contesta o te pueden estar diciendo que es una persona adulta y que sea una persona joven o al revés. O sea, tiene bastante sesgo la encuesta telefónica. Y la encuesta por correo electrónico o vía web, por vía web probablemente sea más fácil de conseguir y la encuesta por correo electrónico, pues igual no todo el mundo la devuelve. Bueno, el objetivo de la encuesta puede ser tan variado como posibles objetivos se plantee la empresa. Podemos tener una encuesta de satisfacción al cliente. La encuesta de satisfacción al cliente se utiliza para conocer el nivel de conformidad que tiene cada cliente con el producto o con el servicio que ha consumido. La encuesta sobre conocimiento de marca lo que pretende es saber si cada persona encuestada reconoce la marca de la empresa y qué asociaciones hacen de la marca con otras marcas o directamente con el producto. También nos podemos encontrar con encuestas para generar clientes potenciales. En este caso son cuestionarios que se abren cuando visitamos algunas páginas web sobre determinados temas que nos pueden interesar y que en el caso de querer recibir más información tenemos que registrarnos y aportar datos que la empresa nos va a pedir como consumidores. Obviamente estos datos suministrados a la empresa van a ser importantes porque van a pensar que somos clientes potenciales y también nos podemos encontrar encuestas para inspeccionar la efectividad de la publicidad, es decir, para investigar si la publicidad ha sido realmente efectiva o no. Por lo tanto, quieren saber si las impresiones que el consumidor ha tenido sobre la publicidad han sido acordes a lo que la empresa pretendía con esa campaña publicitaria. Tenemos más medios y más técnicas de recogida de datos primarios. Otra técnica es la observación. La observación normalmente se realiza directamente en las tiendas. De acuerdo, la puede realizar una persona que se pone a observar en la tienda o puede ser a través de cámaras de vídeo que van a estar como ocultas para que los consumidores no nos demos cuenta de que nos están grabando. En la observación lo que se pretende es observar los movimientos, los gestos que realizamos los consumidores cuando compramos, si tenemos conversaciones con la persona que nos acompaña, costumbres en cuanto a cómo nos movemos en la tienda, en qué orden, automatismos, lo que digo, cómo nos movemos, si primero miramos arriba y luego abajo, o primero izquierda y luego a derecha, o cómo nos movemos con los carros dentro de la tienda, cómo nos movemos en las tiendas de unas zonas a otras. El observador tiene que ser capaz de sintetizar todo lo que ve en cuanto a movimientos, lo que oye, los gestos, los movimientos que reflejen indecisión por parte de los consumidores y todo esto para poder sacar unas conclusiones. Por lo tanto, imaginaros que esto no es una tarea muy sencilla. Obviamente, estas tareas la harán fundamentalmente personas que han estudiado psicología para poder analizar todos estos comportamientos. Este método es muy fiable, ¿por qué? Porque la persona que se ha observado, que se ha analizado, no sabe que está siendo observada. Por lo tanto, se comporta con absoluta naturalidad dentro de su proceso de compra. Y otra técnica para recogida de datos primarios es la investigación experimental. Aquí lo que se pretende es provocar una conducta del consumidor para estudiar sus reacciones. Por ejemplo, cuando te dan a probar en la tienda. El que te den algo a probar dentro de la tienda va a permitir ver tus reacciones. Por lo tanto, aquí a veces incluso se modifican algunas variables en el producto o servicio manteniendo el resto de variables constantes y observar la reacción del consumidor. Pero fijaros que el modificar el producto para ver si las ventas aumentan o disminuyen, esto no es algo que sea tan sencillo de realizar porque implica un coste bastante elevado. Entonces, esta investigación experimental normalmente se realiza más dentro de la tienda con catas de productos, por ejemplo, más que introduciendo modificaciones dentro de los productos para luego testar si las ventas han aumentado o han disminuido en base a esa modificación del producto o del servicio. Bueno, pues chicas, chicos, hasta aquí esta sesión. Espero que hayáis anotado vuestras dudas para resolverlas el próximo día en clase. Muchas gracias por vuestra atención.